En el municipio de Girardot, la Policía Nacional, en el marco de la estrategia para desestimular el consumo de estupefacientes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de ocho personas que eran integrantes del grupo de delincuencia común organizada conocidos como los de La Punta. Estas personas que se dedicaban a comercializar estupefacientes en el perímetro urbano del municipio, en diferentes sectores como parques, canchas, sector residencial y a domicilio. Gracias a ese trabajo investigativo que realiza la Policía Judicial, se logra la captura de estas personas que se dedicaban a comercializar estos estupefacientes, a quienes fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De la misma manera, en la vía que conduce de Girardot hacia Bogotá, en una zona de prevención vial, fueron capturadas tres personas, las cuales se movilizaban en un camión y al hacer las verificaciones por parte de nuestros policías, logran identificar que llevaban 336 kilos de marihuana camuflados al interior de este vehículo. Estos capturados, los vehículos y el estupefaciente incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Invitamos a todos los ciudadanos para que a través de la línea 123. Informe cualquier afectación a la seguridad o a la convivencia del Departamento de Cundinamarca.